¿Cómo están? Bienvenidos a su programa de Locas Enamoradas, donde la mujer no tiene censura. Yo soy Mariana Robles, y pues aquí con este calorcito, mi justiciera. ¿Cómo estás, eh? ¿Y qué tal esa garganta? Terrible con el polvo, terrible. Mujeres hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas. Recuerda, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame. Pronto iré. Soy la justiciera.g, con todo y la garganta como está. Porque ahora sí anda con una voz muy sexy. Hay mucho polvo, hay mucho polvo, y he estado estornudando, me da mucha carraspera. Bueno, estoy así. Está seco el clima, ¿verdad? Está muy seca. Encima hay barren, y al barrer resulta que no echan agua para poder aplacar el polvo. Y entonces ves el polvo en las distancias. Por su casa hay mucho polvo. Es que, porque aparte, desde que fueron los temblores, quedó mucho polvo en la ciudad, ¿verdad? Bueno, a eso súmale todo lo que han levantado en la ciudad. Sí, claro. Todas las calles que han hecho, lo que reconstruyeron, olvídate. Lo que destruyeron, ellos, y volvieron a reconstruir. Eso lo tenemos en esta zona nosotros, ¿no? Sí, claro. Sí, la Condesa ahorita está un poco polvosita. Pero, claro, claro. Y no era precisamente, lo que nos tocó por aquí alrededor, no era precisamente por el tema del temblor, sino porque rompieron. Sí, están haciendo muchos arreglos por acá, entonces sí, este, sí hay mucho polvo. Tiene toda la razón. Ya se dio cuenta de la flor que le traje. Ay, muy linda. Además, esa tiene más pétalos. Esta tiene más pétalos. Sí, para que cuando diga, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. A ver si le llega hasta el final, a ver qué está. Por eso, la suya se la traje más. No, es que me quiere, no me quiere mucho, poquito nada. Así es, así es, pero ya se dio cuenta, es un florón así de grande. El mío está más chiquito porque, bueno, yo ya sé dónde está mi vida. Ah, yo no sé dónde está la mía. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Oiga, mi justiciera, mire, quiero darle las gracias. Me mandaron este tratamiento, se llama El Secreto, este, que cuenta, que consta, más bien, de como varias cremitas. No las he probado, este, porque. ¿Qué contiene, Mariana? ¿Qué contiene? Tiene, tiene, ya sabe, la crema de ojos, una mascarilla, la crema de noche, la crema de día. Aquí tienen las cremitas, se ven, la verdad, bastante lindas. Aquí está la mascarilla, crema de día, crema de noche. Este, pero, la verdad es que no he podido probarlas porque. Pero afuera te dice, ¿cuál es el, está escrito, no, cuál es el. Ah, no, todo, todo es 100% natural. Es un chavo que hace, estudió herbolaria. Entonces, todos los productos, este, son naturales, no tienen nada químicos. Entonces, son, por ejemplo, la mascarilla tiene caléndula, tiene, sabe, como. Eso sana. Sí, miel, cosas así. Claro. Entonces, la verdad, están bien lindas, muchísimas gracias, este, por el regalito. Y los tratamientos, los tratamientos naturales para todo lo que hagas, eh. Pues ya, ya, este. Para todos los tratamientos naturales. Ya es lo de hoy, ¿no, mi justiciera? Dejar todo lo químico y estar como con todo lo natural. Claro, claro, hacer un poco de conciencia con eso, ¿no? Exactamente. Igual que con las medicinas, pues, buscar el tema alternativo, ¿no? Claro, los temas alternativos. Este, entonces, digo, para tener una mejor salud, pero así es. Oiga, mi justiciera, y bueno, ya, ya hablamos mucho usted y yo. Déjame darle la bienvenida. Bueno, pues, a Majo Rodríguez. ¿Cómo estás, Majo? Hola, ¿qué tal, Mariana? Justiciera, pues, muy contenta. Hola, Majo. Y gracias por la invitación. Bienvenida, Majo. Piloto profesional. Majo, ya habías estado con nosotros, pero. En otra época. En otra, este, categoría, ¿no? Majo, como les digo, es piloto profesional. Bueno, nos tocó verla, nos tocó verla conducir. Nos tocó verla conducir, por supuesto. Además, se alterna con el papá, ¿verdad? No, ya hace dos años. Ya hace dos años. Qué rabia. Qué barbaridad. Cómo pasa el tiempo. Sí, sí, es cierto. Ustedes igualitas, déjenme decirles. Son las cremas. Son las cremas que me mandan muchas gracias. Sí, por supuesto, el buen humor que tenemos y la forma de afrontar la vida. Claro. No andamos, ¿verdad? En la carrera. Pero andamos en otro tipo de carreras, ¿verdad? Pero todo el día no paramos. Qué barbaridad. Oye, Majo, este, pues, para la gente que no, no te conoce y no ha visto, este, pues, algo de tu vida, platícanos dónde nace Majo y cómo es tu núcleo familiar. Pues, bueno, yo soy de Puebla. Ahí está toda mi familia, digo, tengo nacionalidad española, entonces, pues, también yo creo que de ahí como que mucha gente me dice que el acento, que, pues, algunas, pues, como cosas faciales que son de por ahí. Ahorita, justo la justiciera estaba diciéndole a mi papá que se parece a un... A Bertín Osborne. Exacto. Ah, claro. Pero, además, es que cuando lo he visto yo, dije, caray. Bueno, en aquel, cuando lo vi hace dos años quizás no estuve yo, pero ahora que ya lo tuvimos aquí más de cerca, dije, va a ir. Todavía me dice, no, Carmen, me dice, Majo, eso no es así. ¿Cómo que no? Le digo, a buscar las fotos. Y hasta que encontró, pues, el parecido con el papá. Además de escatura, ¿eh? Todo. ¿Qué, qué? Que yo la vi muy viejita en las fotos. ¿A quién? ¿A tu papá? No, no, el artista sí. Ah, no, mi papá no, dije, no. El papá es bastante joven, no. Bueno, sí, lo que pasa es que, obviamente, Bertín Osborne debe de tener ahora unos sesenta y pico de años. Ay, no, yo creo que más, ¿no? O setenta, no pasa mucho más, ¿eh? ¿No? No, no. Pero sí, obviamente, claro, tiene otra característica ahora, ¿no? Bueno, nosotras somos las únicas que no cambiamos. Pasan los años y seguimos igual. Pues lo acabo de decir la niña, ¿o no? Pero, pero, ¿quién sabe? Lo hizo por quedar bien, no. Hay que darle cremas a Bertín Osborne, a ver si... No, no dije nada, don Erick. Fue un examen. Oye, Majo, este, entonces eres de Puebla, pero tienes sangre española. Algo así, sí, exactamente. ¿Y cómo creces, cómo es tu vida diaria de chiquita, o cómo, qué sueñas de chiquita? Pues bueno, en realidad, o sea, mi infancia fue como... Bueno, de más chiquita, porque estás muy chavita. Bueno, mi infancia, la verdad, fue como la de una niña normal, o sea, yendo a la escuela, jugando con sus amigos en la tarde, haciendo tarea normal, todo muy normal. Cuando me cambió un poco, como ya la vida, fue a los ocho años, que bueno, mi papá también, pues, se dedica a correr autos. Bueno, ahorita ya no tanto, pero él siempre, desde chiquito, pues, igual le gustó la velocidad, las motos, los coches. Entonces, cuando yo cumplí ocho años, mi papá estaba corriendo, y siempre lo acompañaba a ver todas, todas las carreras que, pues, él tenía. ¿Tu papá qué corría? Estaba, bueno, primero empezó en motos, y después él, bueno, brincó a los autos tipo turismo. Híjole, ahorita lo vamos a meter, aunque no quiera. Pues sí. Quiere entrar a cabina, pero va a entrar para que nos platique tantito, pero bueno. Y entonces, bueno, yo de chiquita siempre lo acompañaba, me encantaba, de hecho, mi mamá era como, ay, no, qué flojera, ¿quieres ir? Y yo, sí, 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 por favor. ¿Tienes hermanos o nada más eres tú? Tengo una hermana más chiquita, tiene quince años. Ah, ok. O sea, nos llevamos cuatro años, pero ella, bueno, ahorita les platicaré, y ella es como ustedes todas así, cookies de artista, y yo toda ruda. Ay, bueno. Ya. Las cookies. Lo que pasa es que así como nos ves, aparentemente. Aparentemente. Sí. Aparentemente. No nos veas tras bambalinas porque... La sorpresa. La sorpresa sería enorme. Bueno, está muy bien, pero yo al revés, o sea, yo toda ruda, me encantaba ensuciarme en las carreras, o sea, yo decía que era piloto, pero nada más porque le pasaba las herramientas a mi papá, cosas así. Y mi hermana, pues, al revés, o sea, bailando y cantando y teatro. Entonces, pues, eso también está muy padre porque, pues, como que... Equilibriendo. Pues, no nos aburrimos en lo mismo, ¿no? O sea, imagínate, puras carreras, pues, estaría muy cañón. Entonces, como que hay un equilibrio y nos divertimos un poco con lo de mi hermano, un poco con lo mío, y pues, así llevamos desde que yo tengo ocho años. Pero, bueno, les estaba diciendo que, pues, desde los ocho como que me cambió mi vida, porque, pues, yo a mi papá le dije, pa, pues, es que la verdad es que a mí me encanta también, o sea, lo que tú haces. ¿A los ocho años? Sí, a los ocho, estaba muy chiquita. Pero yo le dije, no, pa, me encanta de verdad, o sea, me gusta, quiero ser piloto. ¿Qué te gustaba? ¿Qué te llamaba la atención? Porque, ¿cómo puede, cómo una niña de ocho años puede decir yo quiero pilotar? Bueno, volvemos a lo que en algunos programas pasados hablamos con respecto a los artistas, ¿te acuerdas? Sí, claro. O sea, hay un antecedente, hay un antecedente, tanto genético, como de otras vidas. Bueno, ¿quién creen otras vidas? Ah, no, no, sí, que existen, existen. Porque los programas reclamaron que, ¿por qué decir? Pues, ¿por qué? ¿Quién cree lo que quiere creer? Bueno, eso ya ese antecedente lo trae. Claro. Y entonces, bueno, bueno, tuvo un papá que ayudó a manifestárselo. Claro, ajá. ¿Sí? Sí, yo creo que, pues, eso ayudó muchísimo, pero aparte, o sea, yo cuando veía a todos los pilotos en sí, o sea, que se subían, que se ponían el casco, decían, ¡qué padre usar! Y aparte veía puro hombre, y entonces yo decía, no, pues, a lo mejor ir a una mujer acá, pues, puede llamar mucho más la atención, o se les puede poner ahí al tú por tú, ¿no? Y, pues, a los ocho años fue cuando le dije, y mi papá me dijo así como de, sí, o sea, como que no lo creyó tanto, ¿no? Como que te dio el avión. Se puede, sí. Pues, sí, a los ocho años, de pronto, ¿no? Sí, todos quieren ser bomberos, este, doctores y todo, y yo decía que, sí, exacto. Y yo decía que piloto, ¿no? Y mi papá dijo, bueno, este, pues, vamos a empezar con lo más chiquito, que son los go-karts, ¿no? Eso fue con mi papá, pero con mi mamá... O sea, a los ocho años empezaste a manejar go-karts. Sí. ¿Y tu mamá? No, mi mamá se infartó, mi mamá dijo, no, ¿cómo? O sea, con mi papá ahí fue un choque total, conmigo no tanto, porque, pues, igual decía, no, pues, está chiquita, no sabe qué quiere, pero con mi papá fue, estás loco, tú la metiste, tú la obligaste, ya sabes, o sea, lo típico de... Sí, claro, tú fuiste el que le fomentó esto y tal, tal, claro. Y hasta la fecha, todavía hay personas que, o sea, dicen que mi papá me obligó, pero, o sea, yo ahorita acá les puedo decir que, no, fue decisión propia, me encanta, o sea, disfruto mucho lo que hago. Y la verdad, o sea, digo, como dice la justicia, así influyó un poco que mi papá estaba en este medio. Ah, totalmente, claro. Y que, pues, como que, pues, ahí me ayudó. Pero, más bien dicho, tú sentiste confianza, porque estabas viendo que tu papá estaba en ese medio. Pues sí, también. Entonces, realmente sentiste un poco de tranquilidad. Sí, claro, sí, sí, sí. Con el apoyo. Con el apoyo del papá. Claro, porque seguramente si el papá no hubiera estado metido en el tema, las que a lo mejor nunca hubieras entrado, ¿no? O a lo mejor sí, pero quizás hubieras tardado un poco más de tiempo, ¿no? Sí, yo creo, bueno, quién sabe, o sea, la verdad no, no creo que si mi papá no hubiera estado, no me hubiera fijado en eso. O sea, porque siempre me llamó la atención como la velocidad. Sí, porque es un mundo muy lejano, porque es un mundo al que pocas personas tienen acceso. Pueden acceder, sí. O sea, es un mundo raro, no es algo muy común, ¿no? Además es un mundo, entre comillas, solitario. Claro. Porque es la máquina y el conductor. Totalmente. Aunque tengan sus ayudantes, todo eso, pero es muchas horas de su propia concentración. Y para eso sí hay que tener una calidad muy especial, ¿eh? Una madurez. Totalmente. Una madurez, porque no cualquiera puede pasarse tantas horas en el silencio. Sí. Entonces, a los ocho años... A los ocho años me subí por primera vez. Empezas a manejar go-karts. Sí, exactamente. ¿Y qué sientes cuando te subes? Pues mira, la primera vez estaba súper nervioso, la verdad tenía miedo, o sea, dije... Lógico. Este, creo que sí está muy difícil, porque no es lo mismo, o sea, pues decirlo que estar ahí, ¿no? No, y claro, y ver, ¿no? Sí, exacto. Que está adentro de... Y dije, no, 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 creo que sí está muy difícil. Aparte me tocó contra puros hombres también. Dije, no, creo que esto sí, no, no es lo mío. Ah, pero eso se fue en el momento. ¿Que tuviste una carrera la primera vez que te subiste? No. Sí, me subí a una carrera. Ah, ¿te subiste a una carrera? Sí, sí, sí. ¿Pero tú no habías manejado nunca? O sea, me había subido, pero eran como de renta, o sea, como... Ah, ya, pero sí te habías subido antes. Ah, sí, sí, sí. Ah, no, yo dije... Claro. ¿Qué pasó con ese papá? No, no sé, pero la niña ya no ha sido manejando, ¿eh? Sí, 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 claro. Dentro de la panza de la mamá ya llevaba el volante, el volante. Ah, ya. Sí, 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 o sea, ese momento fue como una carrera profesional. No, no, yo pensé que tu primer encuentro, a los ocho años, había sido en un carro, digo, a los ocho años. O sea, sí fue a los ocho años, pero... Pero de subirte así, este, en carrera. O sea, por primera vez completamente, sí, o sea, pues eran nervios, miedo, pero, o sea, la primera vez que, o sea, no fue en carrera, fue como de prácticas, o sea, pues la verdad yo me sentí muy a gusto, según yo lo había hecho bien. Eso era, ¿te sentiste como pez en el agua? Sí, me encantó. O sea, ¿sentiste que era algo que ya sabías hacer? Pues yo creo que sí, o sea, porque no se me hizo difícil, o sea, me gustó, lo disfruté. Obviamente, Mariana. Cuando me bajaron, dije, no, otro ratito, o sea, obviamente, pues sí cambia de un cart de renta a uno como profesional. Totalmente. Pero en ese momento del de renta, o sea, yo me... Fuiste feliz. Sí, feliz, o sea, y mi mamá tomándome fotos y todo, o sea, todos estaban muy contentos. O sea, sí dijiste, esto es lo mío. Sí, totalmente. Es que, qué padre. Es que, mira, tú de qué edad eligió carrera, ¿no? Claro. Claro. Además, es una cosa, sí, eso es una... tiene que ser todo muy tempranero. Sí, tiene que ser muy chiquito. La carrera se convocó el tema del deporte. Sí, preferentemente sí. Tienen que tener esa etapa. Yo creo que en general todo. Sí. Yo creo que en general todo, cuando haces grandes carreras, entre más chiquito empieces, es mucho mejor. ¿Por qué? Porque desde chiquito ya empiezas a tener como cierto entrenamiento y vas... Simple. Exactamente. Y vas entendiendo mucho más las cosas. Claro, y además el control de la emoción. Claro. ¿Te diste cuenta? Porque ella con el miedo... Sacó adelante la... Tuvo que controlar esa emoción para poder salir adelante. Y eso no cualquiera lo hace. Claro. Ni grandes no logran hacer eso. Imagínate tú pequeña. Por eso, entre más chiquitos empiezan, creo que es mucho mejor en cualquier carrera, ¿eh? De hecho, estas grandes potencias que han hecho... Grandes potencias me refiero a, precisamente, que tienen personajes en áreas muy preparadas, pues empiezan, por ejemplo, en Rusia, ¿no? Ven habilidades en el niño, entonces ya saben como hacia dónde ha caminado. Ya lo van encaminando desde... Y ya desde chiquito, ahora ya cada vez más, en más países ya desde chiquitos van, ¿no? Claro. Ven caminando a... En China, por ejemplo, ven un niño talentoso y no va hacia arriba y tal. Enseguida. Enseguida le buscan cuál es el área que la criatura... Exactamente. Y yo creo que es bien importante porque, de verdad, ya somos tantos y ya hay tanta competencia que entre más chico y entre más expertise tengas, pues mejor te va a ir, ¿no? Claro, claro. Y ahora, por ejemplo, en el caso de ella, hay que ver que entra en un mundo de hombres. Entonces, aparte, aparte que es muy chiquita, entras en un mundo de hombres. Sí, eso yo creo que ha sido lo, o sea, lo que más trabaja más costado. Sí, lo más difícil. Porque lo que comentan del desarrollo, yo creo que sí, o sea, ahorita me he dado cuenta que es mejor empezar desde chiquita, porque hay pilotos que empiezan, les juro, a los 30, 20, o sea, diferentes edades, ¿no? Pero sí te das cuenta de un piloto que viene desde abajo, desde un desarrollo mucho más largo a uno que, pues, empieza recientemente, ¿no? Claro. Y de verdad, es en todas las carreras, ¿eh? En la mayoría de las carreras, yo tengo, por ejemplo, una persona muy cercana a mí que es bailarín y empezó muy grande y es excelente. Pero entonces dices, híjole, si tú hubieras tenido la oportunidad de empezar a los 5 o 6 años, ahorita estarías en los cuernos de la luna. Porque se acorta el tiempo físico, más bien. De todo, y de, como dice usted, de temple, de pensamiento, de energía, de todo, ¿no? Pero bueno, vamos a un corte, mi justiciera en nuestras redes sociales. En Facebook, de Locas Enamoradas, y en Twitter. Arroba, Enamoradas, te ve, y tus redes sociales, Majo. En Facebook, Majo Rodríguez, y en Twitter, Majo.rgu. Bueno, y también me encuentran a mí en Twitter y en Facebook como Mariana R. Voz, con Z. Regresamos súper rápido. 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 ¡Suscríbete! 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 Oigan, pues seguimos aquí con Majo Rodríguez, piloto profesional, que está mal dicho pilota, de pronto oigo que dicen pilota, está de terror, ¿no? No, fíjate que ya está, o sea, ya está aceptado, pero sí, a mí tampoco me gusta ser como pilota, o sea, una... Eso es un poco como... Sí, te remite a una pilota, una pila grandota, ¿no? Pueden entender otra cosa. Como una cosa rara, sí, ¿no? Sí, es piloto profesional. Mucho más lindo piloto profesional. Claro, 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 claro. Eso abarca las dos cosas, ¿no? Pues sí. Tanto para género femenino como masculino. Porque entonces los niños y las niñas, ¿no? Sí, bueno, es que... A ver, eso el otro día estábamos hablando con respecto a que, ¿por qué las niñas tienen que llevar color rosa, los niños color azul, los niños juegan con pelotas y las niñas con muñecas? ¿Por qué no les dan la oportunidad a cada uno de que uno se... Claro, eso se ha ido ampliando. En el hombre, sobre todo, ya lo ves que usan su corbata rosa o camisa rosa. Sí, pues ahorita está muy desmogada. Las niñas juegan fútbol. Corren coches. Claro, los coches. Sí, o sea, es parte de todo. Es parte de la vida. Y regresando precisamente a... A los coches. A los coches. Entonces, la primera vez que te subes a un carro ya profesional... ¿Se puede decir? Sí, sí, sí. Profesionalmente. Profesionalmente. Es a los ocho años en GoCards. Exactamente. Te pones súper nerviosa. ¿Y qué pasa? Me puse súper nerviosa. Me dio miedo. Se me olvidó como acelerar. ¿Eras la única niña? Sí, la única. Éramos alrededor de doce pilotos y yo era la única niña. Ajá. ¿Cómo te veían? ¿Cómo te vieron cuando llegaste? ¿Qué dijeron? Estas niñas. No, pues sí se me quedaron viendo como raras. Así como, tú vas a correr contra nosotros. Y yo, pues, ahí me sentía bien así. Pero ahora fíjate qué terribles, ¿no? Los hombres. Porque en lugar de decir, bienvenida, te va a ir muy bien, te vamos a... O sea, no, es decir, ¿cómo? Y tú vas a correr con los... Y miran con esa cosa de decir, bueno... Pero pues también así son los niños. Sí, éramos muy chiquitos. Entonces yo... Bueno, pero hay que acostumbrarlos desde chico. ¿Qué pasó? Sí, toda la razón. Sí, toda la razón. Sí, pero sí se me quedaron viendo muy feo. O sea, yo, la verdad, o sea, como que sí les dije a mis papás, oye, papá, pues es que me vieron feo. No, mija, tú dale, no te preocupes. Claro. Y ahí fue cuando me subí, o sea, se me olvidó todo el rollo. Pero ya empezando, la verdad es que me... O sea, se me quitaron los nervios, el miedo, todo. Te serenaste. Me enfoqué y todo. Y empecé a darle ahí poco a poco, digo, obviamente... ¿Cuánto corre uno de estos carros? El primero que me subí fue un Honda 50. Es un car chiquito, más o menos alcanzan, qué será, 60, 80 kilómetros. Pero, pero... De todas maneras, para un niño. Era lo que... Hombre. Me voy. Sí. Es que un niño correr a esa velocidad, pues tampoco es que esté tan fácil. Sí, no, bueno, yo creo que, o sea, no me acuerdo tanto la sensación, pero yo creo que sí se sentía que iba rapidísimo. ¿Te preparaste para esta carrera? La verdad, no. No. O sea, después de los entrenamientos que te dije de los go-karts de renta, o sea, me subí y ahí fue, o sea, en ese momento fue cuando, o sea, me gustó, o sea, te digo, en la carrera no terminé tan adelante, pero tampoco no en último. Y eso me, como me motivó, ¿no? Dije, bueno, pues no queden atrás, ¿no? Que eso es como lo importante. Para una persona chiquita que dice, no, pues no quiero quedar en último. Pero, pues tampoco me fue bien, pero me gustó, o sea, me sentía a gusto, o sea, mi familia me felicitó, estaban muy contentos conmigo. Y en ese momento fue cuando dije, no, pues, o sea, si quiero, pues lo voy a hacer bien, o sea, me voy a enfocar en lo que quiero. Y desde ahí, pues ya, o sea, se puede decir que seguí en la carrera. ¿Y qué le dijiste a tu mamá? ¿Quieres ser piloto? Mi mamá, pues, en ese momento se puso contenta, pero, o sea, dijo, no. Pensó que estabas jugando. Sí, va a ser como un hobby, como un ratito, ¿no? Claro. Pero después, pues, pasaron los años, empecé ya cada vez un poco más profesional. Y ella vio las cosas en serio. Y yo creo que como a partir de los 15 años, 14 y 15 años, que es cuando empiezan las fiestas de 15 años de mis amigas, o sea, dijo, no, yo creo que, pues, ya cuando empiece con las fiestas va a decir adiós. Ya se le ha olvidado el entrenamiento. O sea, a partir de la fiesta y en lugar de los coches, ¿no? Pero, o sea. No fue así. No fue así. O sea, pasaron muchas fiestas y yo, no, pues, es que tengo carrera. ¿Cómo? ¿Y no vas a ir a la fiesta? No, mamá, pues, es que, o sea, mi carrera, o sea, la carrera. Y claro, pero te compré el vestido. Pero ya tienes sitio en el salón. Y yo le decía, no, mamá, o sea, tengo mi carrera. Y me dijo, bueno, pues, es tu decisión, así como estábamos diciendo, ¿no? Claro. O sea, tú decís lo que quieres y, pues, ya tendrás el respaldo, el apoyo de tus papás. Y después, pues, fueron los 18 años, ¿no? Que ya empiezas a salir al antro y todo el año pasado, no sé. Y mi mamá, así, no, pues. No vas a salir al antro. No vas a salir. Ya te traje unos, este, prospectos de novio ya. Sí, casi, casi. Y más como. Y yo creo que en donde más se dio cuenta que ya, o sea, era definitivo. Bueno, yo creo que a partir de los 15 años fue cuando empezó a ver. Pero en mi graduación de prepa, pues, que ya sabes, es como la graduación de prepa, ¿no? Ya que la única que vas a tener y todo, pues, tenía carrera. Y mi mamá me dijo, o sea, meses antes nos enteramos que se empalmaban. Y pues yo, la verdad, le dije, mamá, pues, no importa. O sea, en realidad, pues, yo quiero ir a mi carrera. Es lo que quiero hacer. Claro. Y ahí fue cuando dijo, no, pues, o sea, me retiro. Ya sé que es lo tuyo, lo que quieres. Te diste cuenta que no hubo casualidad. Uno puede creer que eso es tema de casualidad. El tema de que justamente el día que tenía la fiesta de su preparatoria, de su final y la carrera, el destino se lo pone a propósito para ver hasta qué grado llega esa prueba de decir, no, esto no me interesa y esto es lo que sigue. Claro. No hay casualidades, son cosas que están a propósito. Sí, mucha gente me decía, no, pues, es un sacrificio. Y la verdad, tampoco lo veo como sacrificio. No es sacrificio. Porque no es como, chin, no voy a la fiesta, no. No, claro. Y lo pensaba, o sea, era como mi carrera. Sí, ni siquiera se me pasó. Entonces, mucha gente dice, no, pues, sacrificio. Yo, no, o sea, digo, es lo que me gusta, lo que, o sea, ponen las cosas en la balanza. Sí, es lo que quiero. Lo que me gusta es mi vida. ¿Qué te va a dar en un futuro? Pues, una fiesta o, en realidad, pues, lo que quieres más o menos. Claro, la fiesta dura las dos horas. A veces ni también te la pasas. Y a veces ni te la pasas tan bien, porque tuviste una amiga o una amiga y tuvieron malas cosas. Pero la parte profesional. Pensé que iba a decir malas copas. No, bueno, también suele suceder, sí, de malas copas. Pero, este, pero bueno, esa era su profesión. Y entonces ese es el respeto que ella le dedicó a eso, ¿no? Y después de go-karts, este, ¿qué empiezas a correr? ¿Cuál es como lo segundo? Después de los go-karts, bueno, estuve cuatro años. Hasta los doce me subí, bueno, hice el salto, como se dice en las carreras, de los karts a los coches. Empecé en los coches tipo turismo, que son coches de calle, o sea, literal, los que vemos acá, pero modificados para carreras. Y mi primer coche al que me subí fue un caribe, de carreras, de esos viejitos. Y fue una vez que, o sea, no fue carrera, ahí fue un entrenamiento. Bueno, mi papá también se dedica a arreglar los coches. Entonces, me acuerdo que me dijo, oye, pues voy a ir a probar este coche, ¿me quieres acompañar? Sí, perfecto. Y ya, pues, o sea, mi papá le dio, yo ni sabía manejar estándar, ni nada, o sea, de go-karts no pasaba. Y me dijo, bueno, pues vamos, ya llegamos al autódromo, mi papá le empezó a dar. Y me dijo, oye, ¿no le quieres dar? Y yo, pa, ¿cómo crees? O sea, pues ni siquiera sé meter las velocidades, ni nada, ¿no? Y me dijo, no, no importa, pues acá puedes aprender, ¿no? Aprender. Y la hora le dije, no, pa, no, o sea, pues como que no estoy convencida. Y me dijo, ok, o sea. Tú decides. Y ya, pues, me dice, bueno, pues ya vámonos. Y en ese momento dije, no, creo que es la oportunidad, ¿no? ¿Ya viste? Sí, 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 lo vi. Y le dije, pa, ¿me puedo dar una vuelta? Y ella me dijo, sí, claro, me subo contigo, ya me subí. Y te juro, o sea, fue algo como, o sea, ni yo me lo creo, nunca se me apagó el coche. O sea, sí se me, como, se me tiroteaba. Sobre todo cuando no entraste las velocidades a tiempo. Claro, sí, sí, sí. Pero no se me apagó nada, ¿no? Y empecé a darle, y la verdad, mi papá, o sea, se bajó y me dijo, no manches, pues le das muy bien y le das duro, ¿no? Y yo así, súper feliz, o sea, ahí ni me puse nerviosa. No, bueno, yo llevo veinte años manejando y no sé manejar estándar todavía. Majo, ¿no sentiste como que lo habías hecho toda la vida? Sí, creo que sí. Claro. Sí, porque, o sea, digo, estás hablando de palanca de cambio que no es la de... No, bueno, le digo, la de acá, o sea, tienen cuantas, ¿verdad? 16, 17, y hoy por hoy no sé manejar, ¿en serio no sé manejar estándar? Y es súper divertido, de verdad. Y da, pues ahí fue la primera vez. Además se ahorra mucha gasolina, ¿no? Sí, también. Con el estándar. Sí, 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 pero en esta ciudad que uno va uno por... Ah, no, no, no. Ah, sí, te cansas de meter tantas veces en la noche. Sí, sí, sí. Mínimo. Sí, no, qué cosa, no, no. Sí, claro. Pero bueno, a partir de ahí, o sea, ya, pues no me he bajado de los coches, ya este sería mi séptimo año, a partir de ese año que me subí en el Caribe, siete años consecutivos de, pues, de estar corriendo, y pues cada vez voy subiendo de categoría, estuve... Pero también estabas en tractocamiones, ¿cómo es esto? ¿Qué son estos? Pues bueno, en los tractos llevo, este es mi tercer año, o sea, ese fue como mi siguiente salto de los coches, que bueno, es un cambio, la verdad, muy grande, porque pues, de un coche a un tracto, el tracto es un trailer, literal, también como los que vemos... Con unas ruedotas de nombres, ¿no? Sí, frescos y todo, sí, o sea, son inmensos, o sea, te juro, la primera vez yo vi así de... Sí, sí. Te sentías así, chiquitita. No, yo, nosotros tenemos una Suburban, cuando, con mi, bueno, en algún momento de mi vida, Sí. Y era una cosa, yo me sentía, me daba pavor subir, me imagínese. Un tractocamión de esos. Un tractocamión me muero. Sí, no, la verdad es que yo también, la primera vez dije, no, ¿qué voy a hacer eso? Estoy mal. ¿Son altísimos? Sí, altísimos. ¿De qué tamaño es una llanta? ¿Cuánto mide una llanta? Híjole, es que nos, o sea, es que literal, son como los que vemos en carretera. ¿Pero puede ser como de mi tamaño? ¿La llanta? Ajá. Yo creo que un poquito más chiquita. Ajá. Pero sí, o sea, son grandotas. Claro, además el tamaño, el ancho de la llanta, ¿no? ¿Y cómo te usamos la llanta? ¿Te pones escalera? Hay pilotos que se ponen escaleras, yo la verdad me trepo como changos a mi... Sobre la llanta te trepas y vas, claro. Está padrísimo. Claro. Porque sí, es mucho tiempo que poner la escalerita, pero hay pilotos que sí, la escalerita, un, dos, tres y para arriba, ¿no? Y sí, ves todo arriba, o sea, ni siquiera alcanzas a ver, o sea, los lavaderos de la pista. Nada. Nada, o sea. Claro. O sea, ves a la distancia nada más la carretera, ¿no? Si se pone una persona pegada al tracto, no la ves. No la ves. O sea, tiene que creo que estar como, no sé, unos cinco metros, seis metros. Para que lo puedas ver. Claro. Sí, entonces, o sea, sí es, o sea, el cambio que tuve de los autos a ir viendo así todo perfecto, chiquito, estar trazando bien. ¿Y por qué te subiste en un tracto camión, o cómo te subiste, o cómo te enteraste? Fue muy raro, la verdad es que un viernes, me acuerdo perfecto, en la escuela me llamaron, uno de mis amigos que corre en los coches, me dijo, oye, ¿te quieres subir a un tracto camión? Llevaba un año en los tractos, ¿no? Yo los veía en la tele y decía, qué chistosa categoría, o sea, está muy padre, pero ¿qué se sentirá? Hasta de arriba. Sí. Y dijo, ¿qué se sentirá? Ajá. Eso ya fue el despertar. Sí, ya fue, a ver, quiero saber. Ya le hizo a la chispa decir, en algún momento. Y sí, me llegó la llamada, ¿quieres correr tracto? Y te juro que ni la pensé, o sea, fue como. Sí. Y seguro, sí, o sea, no quieres ni preguntar, o sea, cómo se maneja o algo. Y yo, no, está bien, o sea. ¿También son de velocidad? Sí, son seis velocidades, o sea, la palancota yo creo que sí es como una cosa así. El volante es de esos. Sí, de esos de tractor. Eso, claro. O sea, literal es un trailer, nada más le ponen la carrocería de carreras que son de fibra, porque pues obviamente en algún contacto o algo, pues imagínate, si tiene vidrio y eso, pues está peligroso. Mal, claro. Y bueno, esa vez dije sí, y me dijeron, bueno, te esperamos el viernes en Guadalajara, que fue la primera fecha que corrí, y ya fue cuando llegué y les digo, vi el tracto así y dije, no, está cañón. Este Dios de mi vida, ¿qué hice? Y les digo que esa carrera sí quedé en último lugar, pero, o sea, porque les juro el cambio que tuve sí. Es que qué inseguridad, como dice Majo, qué inseguridad no saber qué estás pisando, por ejemplo. A mí me da la dificilidad. Hasta que se acostumbran. Sí, hasta que se acostumbran. Hasta que se acostumbran. Pero la primera vez que te subes y no ves nada, y estás tan, ha de ser una cosa rarísima. Sí, sí me dio miedo, o sea, bueno, no miedo, pero sí estaba muy nerviosa y dije, no, no, no. Insegura, sobre todo, ¿no? Sí, aparte como los pilotos con los que corría, ya llevaban un año antes corriendo. Ya tenían experiencia. Sí, exacto. O sea, ya tenían la medida de la distancia, cosa que tú no tenías todavía. Sí, claro. Las lociones. Las lociones de la distancia. Es como cuando uno se sube a un carro que nunca ha manejado, te prestan un carro, y los primeros cinco o seis minutos en los que te subes, claro, sabes cómo medir, pero aquí, bueno, la diferencia era abismal. Es abismal. Entonces, no es que te acostumbres luego, luego. Sí, exactamente. O sea, yo te puedo decir que de los tres años que he llevado, o sea, como que hasta ahorita, o sea, este tercer año, siento que ya estoy competitiva. O sea, todavía el año pasado, o sea, ya estaba acostumbrada, pero, o sea, todavía los pilotos me llevan un año más de ventaja de la categoría, como que sí me sentía todavía medio novata. O sea, digo, ya le había agarrado al volante, ya, o sea, la distancia y todo, pero de, o sea, de velocidad de ahí meterme y pegarles y todo, todavía no me sentía como muy así sueltita, como muy capaz, ¿no? O sea, ya hasta este año, sí, ya me les meto, ya les pego un poquito. Pues sí, la práctica es el maestro. Claro, claro, definitivamente. Y pues ya tres años yo digo que sí, ya. Oye, Majo, ¿y siempre tus carreras han sido en circuito o en este, o en tramos largos? ¿Cómo, cómo les llaman este, a campo traviesa? Ah, no, esos son más como de rally. Ajá. Entonces, o sea, yo siempre, la verdad, he sido. Siempre ha sido en circuito. Autódromo, cerrado, circuito, circuito y también óvalo, porque en el mismo autódromo se puede hacer la, la temática de óvalo, que es, o sea, facilitar a dar vueltas, como NASCAR. Ajá. Que esas, pues también ya llevo dos años corriendo en la temática de óvalo. Oye, pero, pero, déjame seguir con el tractocamio, porque está muy divertido. Yo creo que algún día lo vas a tener que subir. ¿Hay más mujeres? No, fíjate que a la fecha soy la única mujer en los tractocamios, la única mujer. Ah, sí. Sí. Qué maravilla. Ahora, ¿tú por qué piensas que es eso? Porque hay gente, mujeres que la mayoría no les gusta o no le quieren o no le tienen miedo o le tienen miedo a, a competir con los hombres o a estar en un ambiente de hombres, a la crítica. Yo creo que es como miedo a romper. Ese esquema. Como los paradigmas, los estereotipos que hay de que es un deporte de hombres y aparte pues llegar y, o sea, tal vez que te hagan discriminación de, ay, eres mujer. Claro, pero no porque la persona en sí no tenga ganas o no tenga posibilidades de hacerlo, sino por ese medio, ese medio social que hay ahí que de alguna manera se sienten, este... O a lo mejor también. Pues yo creo que depende mucho de la persona, si de verdad te gusta, o sea, como yo, o sea, de verdad... Si te gusta, te avientas, ¿no? Sí, me aventé y dije, bueno, que venga, o sea, sí tuve muchas críticas, mucha discriminación y todo al principio que la gente no me conocía, pero ya ahorita, o sea, te juro, es padrísimo, o sea, digo, el ambiente se es pesado porque, pues, si es una mente... De hombre. De hombre, es difícil. O sea, te juro, ya me sé, las vulgaridades que... De todo. De todo, ¿no? De todo, ¿no? Pero, este, yo creo que también sí depende de la persona, porque te digo, si tú lo quieres, pues lo vas, te vas a aventar a lo que venga, ¿no? Claro. Pero si tienes como esa, ese miedo... Es seguro, esa cosa... Si me gustará o seré capaz... ¿Las dudas? ¿En el medio de los tractocamiones? Sí, ya, totalmente. Y, y, ¿te has ganado algo en el tractocamiones? No, no he tenido la oportunidad de subirme al poder, mi mejor lugar ha sido quinto lugar de doce tractocamiones que corremos. Bueno. Que digo, sí, ya es más de la mitad para adelante, pero todavía primero, segundo, tercero no lo he logrado, estoy muy convencida que ese año va a llegar. Pero es que aparte, a ver, Majo, no nada más es que eres la única mujer, sino aparte eres de las más jóvenes. Sí, claro, sí, no, no, no. Entonces, es como doble... Sí, bueno, imagínate para el castigo psicológico para nuestros compañeros, este, hombres, ¿no? Sí. No, o sea, que va después... Bueno, yo quiero que veas... No, no te lo imaginas, no te lo imaginas. No, porque... Psicológicamente, en ese momento tienen unas grandes batallas. Eso dice mi papá, ¿eh? Claro. Un hombre me lo dice, de verdad, que te rebase una mujer o que le gane... Sí. Es como un gancho acá. Claro. Oye, una pregunta, Majo, ¿cómo le hacen, por ejemplo, en la carrera de los tractocamiones? Porque son muy anchos. ¿Cómo hacen en los rebases o cómo es eso? Sí, hay veces que, bueno, hay autódromos que tienen pasto o algunos tierra, pero sí hay veces, o sea, no cabemos dos así en los autódromos. En muy poquitos cabemos dos y ya, o sea, hay que... Hay medir de no pegarse. Sí, pero hay en unos que de repente, pues sí, dices, lo voy a rebasar, me subo por el pasto y pues ya te le metes ahí muy agresivo. Que sí hay a veces que nos arriesgamos. Sí, ya. No, no puedo creer, qué maravilla. Ahora, eso... Yo me quiero subir. Eso... Contigo. Sí. Eso tiene que ver con ese cálculo y esa, este... La habilidad. Pensar y hacer, o sea, ahí no hay demora de tiempo. No, por no, no, no. Es pensar y hacer. No, porque aparte si te la piensas igual y te choca. No, no, no. Porque los que vienen atrás... Claro. O sea, si te pones a pensar en qué curva... No, no, no. No, no. Aquí, aquí, vas y vas. O sea, tienes que ser súper... Es decisión inmediata. Qué maravilla. Sí, la verdad es que... Perdón, Majo, este... Vamos a ir a un corte súper rápido. Nuestras redes sociales, mi justiciera. En Facebook, de Locas Enamoradas. Y en Twitter... Arroba Enamoradas TV. Y mis redes sociales me encuentran como Mariana R. Vos en Twitter y Facebook. Y Majo, tus redes sociales. Facebook, Majo Rodríguez, todo junto. Y Twitter, Majo punto RGO. Pues, este... No se vayan porque eso está bien divertido. Y yo, de verdad, me quiero subir en un tracto camión. La próxima... Voy a la cueva a subirme. La próxima aparición será en un tracto camión. No se vayan, regresamos. Locas Enamoradas. No se vayan, regresamos. No se vayan, regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Así que llámame para que te defienda Claro, ¿y cómo te pueden patrocinar? Pues mira, en realidad O sea, lo que yo pido es, o sea, económicamente O sea, literal, o sea, el dinero Sí, dinero, ajá Y este, pues a cambio, de verdad, hay muchísimos beneficios Que les puedo dar, o sea, por ejemplo, ahorita Pues traigo la camisa de mi patrocinador oficial Freakliner, y pues ellos me han estado Apoyando durante estos tres años Y pues yo, o sea, de verdad, donde vayos Llego a la camisa, hablo de ellos En mis redes sociales, este, pues Obviamente en las carreras Se reparten flyers, pueden poner su stand ¿Te exigen algo ellos Aparte de llevar tu camiseta? Pues nada más que porte la camiseta Y en las carreras El Nomex, y obviamente Sí, bueno, a veces pueden tener otro tipo de ¿No? Y por ejemplo, si ellos llegan a tener algún evento No, 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 conozco muchas Cosas, por eso pregunto Y es una niña, porque con el hombre Hay como quieras, pero bueno Yo soy, ya sabes Que miro para todos lados Pero ahí está su papá, que la cuida todo el momento Bueno, no, no me refiero a eso Yo sé que Pero, que sí, hay que Pues obviamente, ¿no? No, sí me ha tocado gente loca, la verdad Ah, claro Pero pues sí, por eso ya Ahorita mi papá está siempre conmigo Porque sí O sea, tú les das la mano y de repente Sí, se toman el brazo Claro Sí Entonces es muy difícil O sea, es un tema muy delicado Y más siendo mujer en un deporte Claro Pero aparte también hay un plus Que ahorita pues tengo una aplicación En Android y iOS Que está como Majo Rodríguez Y la quieren descargar Ah, padrísimo Ahí también hay una parte Que es, o sea, mis patrocinios Y están, o sea, todos los patrocinadores Que me apoyan, ¿no? La smart Entonces pues toda la gente que tiene Mi aplicación Que pues aparte hay otros beneficios De tenerla Pueden ver quién me patrocina Y pues ahí también es como Ganancia de publicidad Claro Y entre más, ¿no? O sea, las entrevistas Personas, periódicos Todo O sea, es muy fácil Oye, Majo Y eso es un tema muy O sea, personal No tienes un representante Bueno, te puede ayudar tu papá En este caso Pero hablo en general, ¿no? Es una cosa que el piloto Es el que tiene que buscar Ese fomento O si tienen un representante O algo así Pues mira, lo ideal es tener un representante Pero también Para tener un representante Tienes que tener dinero Exacto Entonces eso es ¿No? Es como un círculo Sí, claro Pero realmente fíjate que Pues qué desgaste, ¿no? Porque encima de su entrenamiento Tienes que estar preocupada Claro Y tiene que ser una persona De muchísima confianza Porque me ha tocado Que, por ejemplo Un patrocinador me dice Oye, Majo ¿Cuánto? Y yo No, 50 pesos Y bueno Eso le dije al representante ¿No? Y el representante le dice Al patrocinador No, pues que 100 Ah, claro Claro Entonces de repente me dicen a mí Oye, Majo Es que no te apoyamos Y yo ¿Por qué? Si estaba muy bien No, pues es que 100 Y yo ¿Cien? No, como ahora 50 Y entonces ahí hay como Ya sabes Híjole Sí, claro Entonces tiene que ser una persona Muchísima confianza Por eso la verdad es que yo Tiene que ser una persona decente Sí Horrado Muy familiar también Claro Lo he estado haciendo Y pues la verdad Nos ha ido bien Hemos estado Si es una batalla Como dices Andar buscando Y trae llamadas Es una ayuda en ese caso Para ti Y bueno Y para tu papá Porque él es Es padre que tenga el apoyo De la familia Sí, claro Claro ¿Cómo? ¿Qué hora? ¿En dónde? Como usted dice Sí Imagínate Pero ahí estoy pensando No, no puede ser Es muy delicado Al carro O para la refacción De no sé qué Y es horrible O sea, ni te concentras en esto Ni en lo otro Por eso les decía Que es un ganar-ganar Porque en lo que yo Gano corriendo Pues el patrocinador Va a ganar O sea Va muchísima gente A ver las carreras Imagínense en el tracto Ahí Pues la marca Entonces la verdad Ha sido lo más difícil Porque sí es un deporte Muy caro Pero gracias a Dios Ha habido muchísima gente Que ha confiado en mí Que me ha apoyado Y pues por eso Y también apóyenla Ahora también Por ejemplo Todo el tema mecánico ¿No? Todo Porque eso es una cosa Que es una constante Sí, claro O sea, terminas una carrera Y algo ya está fallando En el carro Y tienen que ajustar O sea, siempre hay problemas No, y aunque no esté fallando A mí Que yo a diario Estoy en el mecánico Con el carro Yo también, fíjese Pero en otro tipo de mecánico Este Bueno O sea, mejor no nada más Corres tractocamiones ¿Qué otra categoría corres? Bueno, dentro de NASCAR Sí, sí, sí Dentro de NASCAR Que es un campeonato Corro en los tractos Y en la B6 Que la B6 es como La previa a la máxima categoría Que hay aquí en México Que es la NASCAR O sea, la B8 La Supermaster Ok Y aparte corro en otro campeonato Que son de los autos tipo turismo Con los que empecé Porque para mí Pues aparte de que sí O sea, es un gran campeonato Me sirve como entrenamiento Para las categorías grandes Que estoy corriendo Que es NASCAR y tractos Claro Es como mi preparación Es como tu entrenamiento Para lo otro, ¿no? Sí Y dentro de ese campeonato Corro en la Super Turismos 1 Light Que es una categoría pequeña Y en otra categoría Que se llama TC2000 Que pues yo creo que tú La has escuchado Porque corre en Argentina Esa categoría Es de las mejores De hecho Mi meta es correr en Argentina Esa categoría Espera que se vaya Macri Digo Es un comentario al margen Pero muy al margen Pues sí Pero es que todo lo está prohibiendo Todo lo está quiteando Eso me refiero Económicamente No se lo estoy diciendo Si no está ligado Oye, ¿y ganan dinero? No te digo Esto se me ocurre ahorita Sí Si ganas ¿Ganan dinero? O sea, los primeros lugares Pues mira En la máxima categoría Que es la NASCAR O sea, en la B8 O todos por patrocinio Sí ganas Ok Pero la verdad No sé cuánto Porque pues no estoy en esa categoría Pero en las demás En las que yo estoy corriendo Es ten tu trofeo Felicidades Ibai Suerte para la fuerza Sí, es este Es totalmente por patrocinio Pero aquí también O sea, exacto La parte de los patrocinios Es como el plus de Oye Majo Si tú pues te subes al pódium En primer lugar Pues te puedo dar este bonus ¿No? Porque pues mi marca Va a estar en el pódium Claro, claro Claro Entonces ahí también Eso ya es como más Entre el patrocinio Y el piloto Más que con el campeonato ¿Y cuál es el mejor lugar Que has estado? Primero ¿Primer lugar? Sí, sí, sí ¿En qué? En los super turismos En la super turismos Uno light En la Copa Noti Auto Primer lugar ¿Hace? Hace en el dos mil quince Wow Bueno, o sea, este año Ya me subí al pódium En primero Pero o sea, me refiero a como O sea, ganar el campeonato Total O sea, de las diez fechas Que son Va sumando puntos Y se van haciendo ahí Como las Ah, ganaste el primero De la Sí, el absoluto Sí, sí, sí O sea, soy campeona Se puede decir de la categoría Wow Sí Ya, pues ya van Se puede decir varios logros ¿Y en ese había Otras mujeres O eres la única mujer Hay otras dos mujeres En esa categoría Ajá Sí Y entonces, pues la verdad O sea, ha sido de mis mejores logros O sea, soy tetracampeona También de las veinticuatro horas de México Que fue a la que fueron a ver Ah, claro Ah, claro Que nosotros estuvimos por allá Sí, exacto En esa categoría Pues llevo cuatro veces consecutivas Ganando el primer lugar Ajá Entonces también O sea Es que se pasan conduciendo Toda la noche, ¿no? No, es que son veinticuatro horas Veinticuatro horas Que haga el equipo O sea, puede ser que Mariana Corra tres horas Y si él se obliga a hacer una hora más La carrera se puede ir para atrás Es porque ya no está con esa misma energía Claro Conciente, ¿no? Claro, pero es una Es padrísimo Ah, sí, claro Por ahí estuvimos Y Y Y si es una tensión de los pilotos O sea, se bajan Y se bajan con esta adrenalina Y es como No, pero descansa Pero come No Es que ahorita no quiero No, pero ya Pero te vas a subir en otras cuatro horas No, pero no puedo Y van Y se asoman Y ven Y cómo vamos Y le preguntan al mecánico Y tal O sea, es como O sea, son veinticuatro horas De verdad De adrenalina Pura Al cien Si pueden Comer Digamos O tienen Comer A lo que quiero decir Tienen que llevar una dieta En específico O pueden comer Cualquier cosa O sea, lo que se les antoje Pues mira Lo ideal es carbohidratos Y proteínas Para agarrar energía Y potasio También es muy importante Claro Los calambres Y eso, ¿no? Pero en realidad Eso depende de cada piloto No es como algo estipulado Pero por ejemplo Yo en lo personal Algo que sepas que no te cae mal En lo personal, sí O sea, como algo ligerito Hidratación es lo más importante para mí O sea, tal vez no puedo comer unos tacos Pero pues me tomo un Gatorade Y una barrita O un plátano Claro, claro Y ya con eso Pues como que ahí te vas balanceando Y a mí también me pasa algo Que durante las carreras O sea, sea la carrera que sea No me da hambre O sea, yo creo que porque Tiene mucho el sistema nervioso Y la adrenalina Y todo Sí No me da hambre Pues sí, ahí está mi mamá De tal la barrita Y tal en el agua Y todo Y aparte No sé si han visto Digo, yo tuve la oportunidad De ver los trajes Pues sí son como grandotes Entonces has de Calor Son como de astronauta Son como de astronauta Y el casco Y se ponen abajo Primero como un underwear Por arriba La otra cosa Y tal, tal Entonces Me imagino que has de sudar muchísimo Sí O sea, bajamos Más o menos en la carrera O sea, en total Bajamos como 3, 4 kilos Al termino Yo ya me voy a poner a correr mañana Ya ves No solamente en el tracto correr Bueno Si quieres, mira Empieza a correr Y yo voy con el palo De amasar por atrás Y verás Cómo vas a correr De correr, ¿verdad? No, aparte O sea, tú, Mariana Que lo viste O sea, la tensión Que viste ahí No es solo ese momento O sea, tiene O sea, como una semana Antes de la preparación Claro Y de estar concentrándote Y que falta Tu traje Y que falta ir a la entrevista Porque pues hay de todo Sí, claro Entonces pues Todas las semanas Bien movidas O sea, ni descansas bien O sea, la verdad Es una carrera muy pesada O sea, de mucho Trabajo en equipo Porque sí necesitas El apoyo de muchísima gente Para te estar moviendo todo Claro Y que todos confluyan a la vez No, no que haya un Alguien que no quiera O que diga cosas que no Porque como que el equipo No funciona Exactamente Que sea un gran equipo Claro, claro Y muy pocos pilotos Tienen la oportunidad De correr esta carrera Porque sí Les digo Es muchísimo trabajo Y la satisfacción De terminarla O sea, terminar la carrera Ya en el lugar que sea Ya, o sea Te juro Es una felicidad inmensa Oye, Majo ¿Te van diciendo Qué tiempo llevas O en qué vuelta vas? Traen un radio, ¿verdad? Sí, nosotros nos ponemos Una, o sea, bueno Un audífono Con micrófono Que tenemos comunicación Con los de afuera Hay otros que lo hacen Más a la antigua Que es con Te pegas al reel Y sacas una Como pancarta Que dice una H Y ya sabes Que llevas una hora De tu turno O ya te ponen Sí, porque también Claro, debes de perder La noticia O sea, por eso Es como que entras Ahora sí En un estado de flujo ¿No? Como en una escafandra Externa ¿No? Porque pues No estás precisamente ¿Sabes? ¿Dónde están tus...? Sí O sea, ¿te vas? Sí, te vas Claro, te vas O sea, antes de mi turno Digo, no manches Cuatro horas ¿Qué voy a hacer? No sé Me subo Empiezo Doy dos vueltas Te vas Y de repente Ya pasaron tus cuatro horas Claro ¿Qué? Claro Pero o sea, si de repente Vas tan concentrado Y más si te encuentras A otro auto Y te vas ahí como rebasando Pues te vas divirtiendo Te vas picando ahí Y se te olvida todo Y de repente ya te dicen Ya acabo tu turno ¿Cómo crees? O sea, me acabo de subir No, ya pasaron cuatro horas Oye, si quieres De pronto Pues hacer el video ¿Qué haces? ¿Te has ahí? Sí, de plano te haces La verdad yo nunca lo he hecho Pero sí me ha tocado pilotos Que oye, el asiento Sí Y dices, bueno, pues ni modo Pues a seguirle dando ¡Ay! O sea, tú te subes a una ¡Ah, sí! Ahora, yo no me gustó ¿Ya no me gustó? Sí, no, ni modo Todo tiene sus procesos contra Bueno, vas a tener que llevar Un asiento postizo Para ponerlo Sí, no, ni modo Que cambia el asiento No, porque lo menos En esa carrera es Es tiempo Entre menos estés parado Claro Más, o sea, tienes posibilidad Sale uno y entra el otro Sí Corriendo todo el tiempo Ahora, para que no ocurra eso Por ejemplo ¿Será que no hay que tomar mucha agua? ¿Qué tiempo antes? No, pero pues es que se deshidratan Se deshidratan mucho Es que sí, es ahí como un choque Porque Oigan, no, ya me están diciendo Que nos falta bien poquito Y a mí me falta todavía mucho Por platicar ¿Y cuándo es la siguiente carrera? ¿Es nueve, diez de junio? No, falta un antes Que es este fin de semana En Chihuahua Ah O sea, me toca Uy, bien lejos Después, el dos de junio Ajá Corro en la Copa Noti Auto Aquí en la Ciudad de México Ok Y de ahí ya viene La de Guadalajara Que es el O nueve y diez Nueve y diez Que voy a estar ahí Qué maravilla ¿Y tus estudios? Mis estudios Pues ahí los llevo Digo, el cincuenta por ciento De mi día en la mañana Es estudio completamente Ajá Y el otro cincuenta Es preparación para las carreras ¿Qué estudias? Ingeniería industrial Ya Pero quieres seguir en las carreras Sí, claro Digo, tengo el apoyo de la UNI Que eso me ha ayudado mucho Ajá Pero sí, o sea Mi futuro la verdad Sí lo veo en las carreras Pero pues no quiero dejar el estudio Porque pues van del uno No, no, porque son dos cosas diferentes ¿No? Y si se acaba en algún momento El tema del deporte Siempre tendrás una alternativa Siempre entre más uno sepa Más uno se prepare mejor Claro Sí Y luego en noviembre ¿Tienes otra carrera? En noviembre vuelvo a Guadalajara O sea, digo Las carreras son cada mes Ajá Pero en noviembre regreso a Guadalajara ¿Y vas a ser este año? ¿En 24 horas? Sí, yo creo que sí Estamos todavía en planes Todavía no sabemos Qué equipo, qué pilotos Pero o sea El plan está correrlas otra vez Correrlas otra vez Para ser Allá estaremos Cinco veces campeona Ah O sea, cada mes tienes carreras Sí, cada mes Cada quince días A veces se me juntan Se te juntan Tienes que tomar muchas vitaminas ¿Verdad? Sí Es importante eso No, vitaminas Y alimentarse Y dormir bien Y hacer ejercicio Y bueno Debes de tener un régimen Sí, la verdad es que No es nada más subirte al coche No, claro que no Requiere de una preparación inmensa Tanto física como mentalmente Por supuesto Porque tienes que tener ese control De esas emociones Que son tan difíciles Sí, claro Sí, bueno Oye Majo Otra vez ¿Cómo te pueden apoyar? Pues bueno Primero me pueden contactar En mis redes sociales Para ahí estar pendientes Pero bueno El apoyo que yo pido Es económicamente Como dije Es un ganar-ganar O sea, hay beneficios Tanto para el patrocinador Como para mí Y pues mi Facebook Es Majo Rodríguez Todo junto Twitter Majo.rgo Y también en la aplicación Que les estaba comentando En Android Y a ellos Majo Rodríguez igual O sea, te metes Y bajas la aplicación Y ahí está todo Sí, así como bajan Facebook Ajá Con el Majo Rodríguez Descargar Y ahí pueden ver A todas las carreras A donde voy a ir Los eventos que tengo Los patrocinadores Hay una parte de cupones Entonces pues Hay beneficios Para los fans Que pueden descargar La aplicación Muy bien Ay, padrísimo Majo Muy bien Majo Este, pues ya nos vamos Qué barbaridad No hombre Yo tengo tantas preguntas Ponemos primera Y nos vamos Y arrancamos Nuestras redes sociales Mi justicia En Facebook De Locas Enamoradas Y en Twitter Arroba Enamoradas TV Y a mí me encuentran Como Mariana R. Voz Con Z En Twitter Y en Instagram Y en Facebook Mariana Robles Ortiz Este, pues muchas gracias Majo Gracias Majo Mucho éxito Mucha suerte Que seguramente Vas a llegar muy muy lejos De mucho más De lo que ya has Ya has llegado Y espero Este, pues tenerte pronto Otra vez en el programa Sí, yo encantada Y muchísimas gracias La verdad es que este programa Desde la primera vez que vi Me encantó Y pues más que Que me apoyen Porque pues sé que Pues cambia un poco La temática De todo lo que ustedes hablan De las carreras Pero pues muchas gracias No, pero nos encanta Tener cosas diferentes Te felicito Te felicito Porque todo esto que haces En la carrera En tu trabajo de carrera Te va a servir Te va a servir para la vida Claro Todo ese esfuerzo Esa energía Y esa preparación mental Que tienes Muy bien Y a ustedes Pues muchísimas gracias Por estar Otro programa más Con nosotras Nos vemos El próximo miércoles Es 8 de la noche Esto es De Locas Enamoradas Felicidades Bye Locas Enamoradas Radiotv.mx Presunto